Y bueno cabros, día 30 de enero, acabo de subir el video de Minecraft de Karmaland 4 que ustedes mismos votaron el día de ayer y está bloqueado para todos los países, la puta madre hermano, ojalá alcance a sacar este videito de Clash of Clans pero bueno, si estamos aquí el 31 de enero es porque lo logré hermano Bueno bueno cabros, el día vamos a hablar sobre Clash of Clans, hace prácticamente unos 5 meses hicimos el último video de Clash of Clans diciendo que el juego prácticamente era indestructible hermano, no lo puede matar ni Thanos y hay que aceptar que este juego es de los más adictivos de Supercell, si tuvimos a Clash Royale que también era un juego bastante adictivo pero que ese tenía como su tiempo, onda su mes, sus dos meses de adicción y ya nada más en cambio Clash of Clans, o sea hermano, lleva prácticamente unos 7 años dentro del mercado de videojuegos móviles y se sigue manteniendo en el top de los más jugados e incluso de los que más genera dinero así que sean bienvenidos a este video del estado actual de Clash of Clans como están temas de jugadores, el juego está muerto, estaba vivo que nunca a comparación de los otros juegos de Supercell y también veremos el tema de que si vale la pena volver a jugar este juego comprendo que muchas personas lo dejaron de jugar hace muchísimos años así que todo esto lo veremos el día de hoy pero antes de continuar tenemos un mensaje de nuestro sponsor y también hay que decir que este video está siendo patrocinado por nuestros viejos amigos de One X Beat ya saben One X Beat es una casa de apuestas donde puedes apostar por tu equipo favorito y ganar dinero con ellos es la más conocida en estos temas y además tiene asociación con Barcelona y la Serie A de la Liga de Italia así que la verdad está súper reconocida en el mundo y gustos para todos, o sea tiene un gusto más deportivo como también de eSports como están viendo puede también tener una temática de videojuegos y si no tienes computadora puedes bajar directamente desde la página que les dejaré abajo en la descripción una versión tanto para Android y iOS así que ya saben cabros, links abajo en la descripción de One X Beat y agradecer a estas personas por patrocinar este videazo y de hecho si no has jugado en muchos años e incluso meses puedes notar un gran cambio en Clash of Clans a diferencia de Clash Royale que lo único que añaden es un nuevo personaje toma ahí está, un nuevo evento chiquitito, toma ahí está no se nota demasiado como en Clash of Clans en Clash of Clans salen casi siempre nuevos pases de batalla que entre comillas porque no sé cómo se llama pase de oro creo que se llama temporada de oro, no estoy seguro pero tiene nuevos personajes, nuevos edificios, nuevos niveles, tiene otra aldea porque sí señores, algunas personas no lo saben y esto pasó hace bastante años realmente que Clash of Clans en realidad tiene dos aldeas tiene la principal que todo el mundo conoce y la otra que es como de la base del constructor maestro que solamente hay un constructor, no se pueden tener más pero hay personas que no tienen ni puta idea de que existe esta aldea ya que salió hace algunos años pero después de como la fama, entre muchas comillas, de Clash of Clans de hecho si le estás jugando con todo pues yo mismo he creado un clan de Tracher así como están viendo en pantalla el clan se llama Tracher a secas de como mismo me llamo en Youtube así que las personas que quieran reunirse pues manden invitación y yo los voy aceptando, somos un clan bastante activo así que si no atacas en guerra, si no andas donando por favor ahí, cuidadito hermano porque te vas a ir recontrabaneado por el tío Tracher así que si te unes por favor, sea un poquito activo porque ahí le damos hermano o sea, guerra tras guerra aunque nos rompan el orto en las guerras le damos a la siguiente hermano con todo, si no pa' qué y si seguimos hablando de la competitividad de Clash of Clans hay que decir que para los jugadores nuevos de Clash of Clans este juego es un poquito más sencillo de lo que era antes ya que antes por ejemplo entrabas a Liga de Plata por ejemplo y te encontrabas con Ayuntamiento 7 Ayuntamientos 8 que bajaban las copas para poder recolectar recursos si, esto ya no pasa ya que por ejemplo si estás en Liga de Plata y eres Ayuntamiento 5 a lo más te puede tocar un Ayuntamiento 6 y menos por ejemplo un Ayuntamiento 4 pero nada más uno de diferencia no más así que esto lo hace muy sencillo pasaba mucho antes que eras yo que sé Ayuntamiento 5 y atacabas y te atacaban Ayuntamientos 8 con demasiada diferencia de tropas así que han mejorado demasiado el matchmaking y si hablamos de los jugadores como está Clash of Clans es un juego muerto está bastante activo pues la cifra de Game Launcher de lo que sería Samsung Galaxy solamente jugadores de Samsung podemos notar que el juego ha tenido pues mayor auge de los 3 millones 3.16 millones y actualmente está en 2.99 prácticamente 3 millones o sea el juego se sigue manteniendo prácticamente hace meses hermano si que hubo un tiempo hace unos 2 o 3 años cuando Clash of Clans si que estuvo bastante bajito sobre todo año 2016 2017 por ahí fueron los años pues frígidos de Clash of Clans pero actualmente pleno 2020 el juego es de los más jugados de la Play Store fácilmente es un top 9 un top 12 por ejemplo de los más jugados de todos los juegos que hay en la Play Store y es un juego del 2014 o 2013 no recuerdo bien así que el juego tiene su tiempo así que ha mejorado de todo hermano ha mejorado el matchmaking ya no es tan pay to win con el tema de las gemas ya que te regalan gemas inclusive lo de los eventos o sea antes por ejemplo sacabas una roca y lo único que hacía era quitarte recursos pues ahora tienes la probabilidad de que te salgan gemas algo que al añadieron hace algunos años pero como te digo el juego tiene tantos años que hay personas que no tienen ni idea de esto hermano hay personas que no tienen ni puta idea que salió la otra aldea del constructor maestro pero bueno gente en conclusión vale la pena jugar Clash of Clans actualmente como jugador nuevo si que vale la pena eso si si eres un jugador nuevo te vas a pegar una viciada pero asegurada a este juego si eres un jugador antiguo y tenías enlazado con la Play Store pues vas a poder volver a jugar tanto aldea sin ningún tipo de problema y seguir jugando hermano la verdad que todo se adecua bien para antiguos jugadores nuevos jugadores o incluso jugadores que estén jugando ahora mismo así que vale la pena hermano esto es una recomendación del tío Tracher ahora en pleno 2020 pónganse a jugar Clash of Clans porque vale muchísimo la pena a diferencia de Clash Royale o Brawl Stars que no sé no me convencen demasiado en este 2020 creo que Clash Royale ya está pues muriendo ya poco a poco yo creo que ya en 2021 ya no va a dar más así que podemos pensar bastante bien de este juego le mando saludos a todas las personas que están apareciendo en pantalla son las personas que han estado mandando un mensaje al Instagram si al igual que ellos quieres ser saludado en uno de mis videos lo único que tienes que hacer es ir al link de abajo de la descripción de Instagram arroba tío Tracher y podrás aparecer al final de todos mis videos y bueno gente me despido y hasta la siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!